Si te calientas conmigo, ya no que la presión te suba De que vale que estés con él, si siempre vives en duda Si cuando te beso en el cuello, me empiezas a sudar Así que decíte que ya El demonio, y salga de esa confusión El demonio, y mira lo que ella pensó El demonio, y salga de esa confusión El demonio, y mira lo que ella pensó Amor prohibido, besos prohibidos Estamos compartiendo el mismo aire prohibido A veces yo pienso que no tiene sentido Pero cada vez que te veo cobra sentido Para ti no tengo un escatismo en el dinero Me encanta cuando vamos a la palma de cosero El tiempo que tenemos se nos hace pasajeros La pasión no es un prisionero Soy el amante, el que siempre te responde Soy el amante, el que vive escondido Cuando sea, llega no importa a dónde Si te lamenta, que tus malas maras lleguen Conmigo te sientes ninguna Y por eso le decís El demonio, y salga de esa confusión El demonio, y mira lo que ella pensó El demonio, y salga de esa confusión El demonio, y mira lo que ella pensó Este símbolo, y el peligro, y tu cursura y el castigo Esto siempre es una perdición Lo que yo pienso lo termino Y que ella juega en el camino Como quiera mi decisión Avanza y vamos a la villa Ya, saque la silla Más piña con nada Viendo como el sol, tu piel la maquilla Mi primera dama Goza del panorama Que tu papi se quita Después de acceso Mi regreso Una vez que yo me pierda Dentro de ti Siento amigo Tu consuelo Pero nada cambiará Cuando salga de aquí Soy el amante El que siempre te responde Soy el amante El que yo vive escondido Cuando se ha llegado en corta donde El demonio, y salga de esa confusión El demonio, y mira lo que ella pensó El demonio, y salga de esa confusión El demonio, y mira lo que ella pensó Amor lo que vido, besos lo que he vivido A veces lo que yo pienso Que no tiene sentido Que no tiene sentido Que no tiene sentido Seguimos jugando A ser fiel Igual Lo que la cansa Si ya aparecen Tres guapas We won't save it